Este desafío lo vamos a parar Emiliana se queda en tu casa Este va a verte a un relito con un buen Este va a verte a la pura Ningún desafío, libre de ciudad Este desafío lo vamos a parar Este va a verte a un relito con un buen La situación no ha variado mucho Emiliana personalmente sigue, y un poco para que os enteréis todos, bastante mal Muy afectada psicológicamente y físicamente Entonces por eso no puede estar aquí Pero os agradece a todos, porque hablo con ella todas las semanas y semanas más de una vez, vuestra presencia Lo que sí comentaros es que un pequeño paso sí que ha dado Cuchabán Y el pequeño paso ha sido, bueno, una llamada telefónica Diciéndonos que va a paralizar el proceso Lo que pasa es que se ha quedado ahí Paralizar el proceso es muy ambiguo Entonces hoy acabamos de entregar una carta a la sucursal Diciéndole que lo que tiene que hacer es decirnos cuándo lo paraliza Durante cuánto tiempo Ya que no hablan en ningún momento de rescatar en el juzgado Lo que habían metido la denuncia judicial Entonces si la paralizan durante un tiempo que consideremos que es justo y suficiente Entraremos a ello Pero solamente estamos esperando que nos lo den por escrito Porque nuestra experiencia me parece que ya os conté Que en el 2015 había sido que lo habían dicho de palabra Y las palabras se las lleva el viento En este momento queremos hechos concretos Una solución justa para Emiliana Y que desde luego ya se quede en su casa Es un poco lo que os puedo contar Mientras no recibamos ningún escrito Y la situación siga igual Seguiremos convocando Y haciendo todos los actos que nos parezcan precisos Para parar este proceso